Ya no te va a dar por más, pierde el ritmo en el topazo, me ves a frenar No me dejes de cruzar, pues no voy a padear Si batalla y marrero, va a ser tu final Pues te vas como a rival, no nos podrá masacrar No me dejes de volar a tragar